Aprende, ¿sí? Éramos visitados y apoyando a los niños de Camino Seguro hasta los seis años. Creemos que cada persona merece la oportunidad de alcanzar todo su potencial por ayudar a estos niños con sus necesidades básicas. Una bien comida cada día, ropa limpia y un education. Con ayuda, prenden ropa en la círcula del proyecto padre. Y convertece en personas productivas de Guatemala y el mundo.